Feliz el hombre que ha sembrado en su pecho la simiente de la benevolencia. Su fruto será la caridad y el amor. Desde la fuente de su corazón brotarán los ríos de la bondad, y las corrientes crecerán y se derramarán para beneficio de la humanidad. Ese hombre ayuda al pobre en sus dificultades. Se regocija en fomentar la prosperidad de todos los hombres. No censura a él a su vecino. No cree en los cuentos de la envidia y de la malevolencia, ni respeta sus calumnias. Él perdona las injurias de los hombres, las borra de su recuerdo. La venganza y la malicia no hallan sitio en su corazón. Por mal, no devuelve el mal. No odia a sus enemigos, sino que perdona la injusticia de ellos con amistosa amonestación. Los dolores y angustia de los hombres excitan su compasión. Él trata de aliviar el peso de sus desgracias, y el placer del triunfo le recompensa sus trabajos. Él aplaca al furioso, arregla los pleitos de los coléricos, e impide los destrozos de la lucha y de la animosidad. Fomenta en su vecindad la paz y la buena voluntad, y su nombre es repetido por todos con alabanzas y bendiciones. Que el Altísimo nos bendiga.